Yo me acuerdo que había una vez un reportaje, un exdirector de la DEA, de la Fuerza Americana Antidroga, dijo que la lucha contra el narcotráfico ya está perdida por el dinero que se mueve. Y yo simplemente recordaría que en 2008, en la crisis financiera, fruto del subprime, la plata oscura nació del narcotráfico ayudó a parar. Hubo inversión importante cuya plata era el origen del narcotráfico. Y yo me pregunto, cuando se pilla mucha, mucha cantidad de droga en los puertos, en un camión, yo me digo, el tipo que pensó esto, la logística para pasar 35 toneladas de un puerto para que llegue a Europa, donde pillaron hace poco también como 18 toneladas de cocaína que venía de Chile a través de productos agrícolas, ¿se pilla el tipo que piensa en todo aquello? ¿A qué pillas tú? ¿Al mando medio? ¿Al mando chico? Pero nunca el tipo de acá. Entonces, ¿eso lo vas a detener a él viendo si Islam Portigua hace droga y Sacha Razmirich o fumó dos pidos? No. Yo plantearía el tema de cómo podemos luchar eficientemente ante esta situación que vivimos. Que debemos pasar por una fase represiva, estoy plenamente de acuerdo. Y que haya el máximo financiamiento para aquello y que replanteemos todo la lucha contra aquello de un punto de vista de represión y pensar control de frontera y control de puertos y control de las fuerzas que luchan contra aquello. Pero posteriormente la represión siempre va a tener un límite. ¿Cómo hacemos después? Es esa fase que me interesa. Pero que estamos de acuerdo que debemos pasar por una fase represiva, muy bien. Pero lo que importa es de aquí a 10, 5, 10, 15 años. ¿Cómo vamos a hacer con este futuro que nos espera y el consumo de la droga, que es cada vez más importante? Gracias. Gracias.